¡Muchas gracias! Depende, hay años que he hecho muchísimos viajes y se han ido enlazando uno con otro, o sea que no he llegado ni volver a España y otras veces pues menos, más que incluso la cantidad es un poco la intensidad de cada viaje, ha habido expediciones que han sido muy duras y muy largas y otras han sido más cortitas, o sea que más que digamos la cantidad es la calidad del viaje. Pues sí, bueno, las vamos a ir viendo poco a poco todas esas expediciones. ¿Se puede decir que te lo conoce muy bien el Ártico o eso es tan grande que es imposible conocerlo todo? Bueno, el Ártico es inabarcable, es decir, solo para hacernos una pequeña idea y poner un ejemplo visual, si cogemos por ejemplo Canadá que es el segundo país más grande del planeta, son más de 9 millones de kilómetros cuadrados, es decir algo así como 20 veces lo que es toda España, eso cabría dos veces y medio en Siberia, que es una parte pequeña del Ártico. Madre mía, es enorme. Es decir que realmente, y Siberia es una parte muy pequeña del Ártico, luego está pues todo lo que es el Océano Ártico, etc. Bueno, una de esas expediciones fue en la Trasgroenlandia en 2001. En 2001, sí. Vamos a verte un cachito. Venga. Vamos a verte ahí en Groenlandia. Me encuentro en un pico porque estábamos buscando una ruta fácil y asequible para bajar al fiordo, en una vista bastante bonita. Se ve un poquito el fiordo, glaciares, montes nevadísimos y bueno, como supongo que nunca aquí, porque es un sitio bastante perdido de Groenlandia, nadie, jamás ningún ser humano ha pisado, yo soy el primero. El primero en pisar esa zona y claro, al final hay que ponerle nombre a uno de esos picos que le pusiste el nombre de tu hija. Sí, le puse, la verdad es que el pico en sí no es que era súper espectacular, pero bueno, yo lo tengo ahí marcado además en el GPS y sé dónde es. Y ya cuando mi hija se hizo ya mayor y pude entender realmente lo que significaba, le pasé los puntos, pues digo, mira, tienes aquí un pico. Este viaje fue premio de la Sociedad Geográfica Española al mejor viaje del año. Sí, efectivamente. Sí, ese premio, digamos, es el galardón más importante que se da en España de ampliación del conocimiento geográfico. Fueron unos 2.000 kilómetros en 32 días. Sí, 2.225 kilómetros en 32 días. Es todo un récord. Sí, de hecho fue récord del mundo, la travesía polar más rápida de toda la historia y lo hicimos en total autonomía, es decir, que no vino un avión a dejarnos comida, no dejamos depósitos previos, ni una motonieve, sino tal y como salimos de una costa en el sur de Groenlandia, llegamos a la otra costa en el norte con nuestros propios medios y recursos. Te veíamos ahí en un trineo, pero claro, el trineo arrastrado como por unas especies de cometas. Bueno, sí, eran cometas de tracción, ahora que está muy en boga, un poco antes de que empezara el boom del CAISUR, que se llama y tal, nosotros tuvimos la combinación un poco de idea de crear un trineo muy grande, poner una tienda como si fuera una especie de barco, y en vez de utilizar un mástil, decidimos utilizar una cometa que se llama NASA, porque es con lo que se frenaba los transportadores Columbia, etc., cuando volvían del espacio. Entonces son cometas que pueden aguantar mucho peso, estas podrían perfectamente arrastrar más de 5.000 kilos. Entonces el problema nuestro no era de fuerza, sino era simplemente de controlarla. Ahí estamos viendo algunas de esas imágenes, hubo tormentas fuertes, situaciones complicadas en esa travesía. Sí, en esa y en muchas, siempre lo que son expediciones profesionales, polares, deportivas, o que tratas de abrir una nueva ruta, etc., pues siempre va a haber alguna proporción de días en las que va a haber realmente tormentas o blizzard, que es como se llama, beniciscas muy fuertes, que pueden llegar incluso a los 200 kilómetros por hora, en las que no tienes ninguna protección, estás en una tienda y tienes que sujetarlo todo muy bien a la niebla o al hielo. ¿Cuál es la temperatura más baja a la que has estado? Temperatura de termómetro, 42 grados, bajo cero, algo así, pero sensación térmica, que es la combinación de la temperatura del aire y el viento, como vemos un poco muchas veces en la playa, dice, uy, que hace, está el sol, hace 20 y tantos grados, 27 grados, pero luego hace viento y tienes más frío, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Pues es 64, 65, bajo cero. ¿Y cómo se soporta 64 grados bajo cero? Pues no es fácil, ciertamente, y es, pero básicamente la clave es, además de llevar un equipamiento adecuado, que es importante, es estar alimentado y yo tengo un poco una pequeña norma, que es, está prohibido pasar frío. ¿Y cómo lo haces? Pues, digamos, la calefacción es el cuerpo humano. Solo hay dos, es decir, tú tienes que producir calor, si no, no hay manera de soportar eso. Entonces, solo hay dos maneras de producir calor. O tú haces un ejercicio intenso y muy vigoroso, es decir, te pones a correr, saltar, dar brincos, patadas al aire y sprints, y tú produces calor. Y entonces, una vez que tú produces calor, un buen equipamiento te lo mantiene. ¿Cuánto tiempo? Pues muy limitado, porque es lo que tú tengas forma física. Y la otra manera es comer mucho y muy regularmente. Nosotros en Expediciones Polares, cada hora comemos cosas muy grasientas, o cosas con chocolate, frutos secos, etcétera, ¿no? O sea, que al final es un poco una combinación de muchas cosas, pero todos podemos, todos podemos soportar esas bajas temperaturas. Sí, incluso cualquier persona que no ha estado, yo he estado con viajeros en el Ártico, que nunca habían visto la nieve, ni verla, ¿no? Y de hecho, y la primera vez que eso... La han visto toda junta. Toda junta, de pronto, todo eso, ¿no? Nieve y hielo, ¿no? Y realmente la clave, es decir, la clave no es el equipamiento y es llevar esa alimentación. Y cuando sientes un poco de frío, ¿vale? Es, pues, correr, saltar, muchas veces hacemos, por ejemplo, en las expediciones en trineo de perros, lo que hacemos es, vas sentado en el trineo y cuando sientes un poco de prisa, saltas y te pones a correr al lado de los perros, produces calor y te vuelves a sentar. Te vuelves a sentar. O sea, que cualquier persona... Yo he ido a viajes en los que ha ido niños de 4, 5, 6, 10 años, sí, sí, a la ponia en invierno, a Correlandia, etcétera, ¿no? Bueno, para llegar a determinados sitios, tenemos unas imágenes que hemos cogido de la página de YouTube, que, por ejemplo, un avión, aterrizar un avión en un aeropuerto, bueno, lo estamos viendo, en un aeropuerto tan chiquitito, hay lugares inaccesibles prácticamente, ¿no? Bueno, sí, de hecho, en algunas expediciones hemos, recuerdo una que hicimos en el año 2009, que atravesamos un casquete polar que se llama Penny Ice Cup, eran como 10.000 kilómetros cuadrados, es, por ejemplo, como la... del tamaño de la provincia de Segovia, por decirlo así, que tiene más o menos lo mismo, y como estaba dentro de un parque nacional, tenías que registrarte en un pueblo que estaba a 300 kilómetros, y te ponían en el registro que tú eras responsable de tu propio autorrescate, porque el helicóptero más cercano estaba a 2.000 kilómetros, vamos, que si te pasa algo, hasta luego. Es un viaje de aventura en todas reglas. Eso es en concreto, sí, es decir, nosotros, yo lo que hago y todo me gusta, es decir, sí que me gusta hacer la exploración, expediciones deportivas profesionales, pero también me gusta hacer viajes simplemente lúdicos para conocer esos paisajes, los icebergs, los osos polares... Las auroras boreales. Las auroras boreales, etc., en el que se puede disfrutar, o sea, que no todo es... Yo estoy enamorado del Ártico y me gustan todas sus vertientes, no solo la deportiva. Hay fenómenos naturales, como por ejemplo, islas que se mueven, claro, estamos hablando de islas de hielo, prácticamente, ¿no? Bueno, efectivamente, más que efectivamente, parece que se mueven las islas, pero realmente no es que se está moviendo. Lo que se mueve es el hielo. Es que la isla está dentro de un mar helado, en una banquisa, que es como se llama técnicamente el mar helado, y entonces a veces, por el cambio de las corrientes o las tormentas, tú estás encima del hielo marino, se empieza a mover y te parece que la isla que tienes enfrente... Ahí lo estamos viendo, que parece que lo que se mueve es lo de enfrente, la isla. Parece, efectivamente, que la isla es lo que se está moviendo. Y como ese, un montón de efectos ópticos y de... Efectivamente. Luego hay, por ejemplo, espejismos, que siempre se piensa que es en el desierto y tal, y que ves ahí agua, ¿no? El hombre que va sediento, la mujer que va sedienta y tal, y ves eso. También en el Ártico existe esto. Y otra cosa que se llama Fata Morgana, que es... Fata Morgana. Fata Morgana, que muy poquita gente la conoce y muy poquita la gente la puede ver, pero es que tú a lo lejos, por efectos del sol, ves que los icebergs que hay flotando en el agua se alargan todos y se tienden a juntar y parece una barrera impenetrable de kilómetros y kilómetros que tú no puedes pasar. Pero en realidad cuando te acercas sí que tienes huecos para pasar. Dicen que los vikingos que llegaron a América en el año 1000, a Canadá, Leith, el afortunado, llegó desde Groenlandia porque decían que aprovecharon una época de buen tiempo, mucho sol, y decían, anda, aquí hay hielo, hielo, no podemos desembarcarnos y de pronto llegaron a Canadá. Estamos hablando de tierra de hielo, pero también tierra de fuego. El volcán se ha puesto en alerta máxima prácticamente a toda Islandia, ya que puede ocurrir que el monte Katla también salte en erupción, produciendo un gran filtro de agua, volando todo lo que hay al sur de aquí. Puede ser más aceleroso, pero no deja de ser una vista increíble. Aquí en el mundo ártico ya se dedica hasta los volcanes. Ahí veíamos a tu compañero, claro, llegan ya a todas las partes, hasta un volcán en Islandia. Sí, bueno, eso fue también un poco un golpe de suerte. El día que íbamos para allá, casualmente, pues fue cuando estalló, no sé si se acordará de aquel volcán que puso en jaque a todo el norte de Europa y la aviación. Bueno, pues casualmente nosotros pudimos llegar justo el día que estalló y entonces estábamos ya en Islandia y pudimos acercarnos al volcán a como unos 500 metros, o por ahí, de lo que es el cráter, ¿no? Y el rugido del volcán. Sí, además estaba encima de un glaciar, o sea que tuvimos que coger unos vehículos especiales y sortear grietas, etcétera, y llegar hasta ese sitio, ¿no? ¿Cómo llegar hasta ahí? Puede cualquiera llegar, o hay zonas acotadas, o hay restricciones a la hora de entrar hasta un volcán como en Islandia. Sí, supuestamente hasta los, como unos 500 metros era, antes fueron los vulcanólogos y gente especializada en Islandia que están preparados para eso y pusieron unas marcas donde supuestamente no puedes pasar, pero vamos, que no haya ahí una barrera impenetrada y si tú quieres ahí entrar, pero bueno, te arriesgas. Te arriesgas, no, pero nosotros siempre la seguridad es la norma principal que tenemos en el Ártico y afortunadamente en todos estos viajes y 25 años viajando y explorando el Ártico nunca hemos tenido ni siquiera una triste torcedura de tobillo, ni nunca ha pasado nada. Y ojalá siga siendo, pero es porque tomamos la seguridad siempre muy en serio. ¿Hay que ir con mucha seguridad a estas partes casi inexploradas del planeta? Sí, sobre todo nosotros, un poco el planteamiento que hacemos es el de, en este mundo en que vivimos todo de prisa, que es tomar decisiones súper rápidas, nosotros lo que jugamos es un poco otro partido diferente, que es, no tenemos prisa. Lo que hacemos primero es, vamos a, si tenemos que atravesar un cajete por el que nunca ha ido, vamos a, primero, hacer turismo al pueblo más cercano y a ver qué nos cuenta la gente local, la gente mayor, los inuits, esquimales, los inuits que están allí, a ver cómo es aquello, cómo es posible acceder, etc. Y a ver si nos da buen feeling también, muy importante la intuición. Luego vamos una segunda vez y hacemos una travesía sencilla, cerca también del pueblo, un poco para ver los inicios y tal. Y si nos sigue dando buen feeling y nos vemos preparados, ya hacemos un estudio y al tercer año, porque esto va año a año al tercero, o a veces han pasado incluso más años, decidimos, entre comillas, atacarlo y hacerlo. ¿Y la gente se anima? ¿Se están animando cada vez más las personas, los vecinos de Canarias, a hacer estas expediciones? Sí, sí, yo he ido con bastantes canarios al Ártico, a Groenlandia, a Laponia, etc. Pero efectivamente, con esto del cambio climático y el calentamiento global, etc., y también porque hay un gran interés cada vez más en la naturaleza, pues en televisión sale mucho sobre el Ártico y la Antártida, ¿no? Entonces eso hace que la gente empiece a mirar ahí. Además que cada vez también muchas personas han viajado por casi todo el mundo y entonces busca nuevos destinos y el ser humano siempre, siempre desde sus inicios en África, siempre ha mirado hacia el norte, siempre ha ido hacia el norte. Y el Canario que al final busca contrastes, busca un viaje a un destino que sea totalmente diferente a las Islas Canarias. Efectivamente, encontrarte en medio de un paisaje en el que hay un absoluto silencio, en el que hay un horizonte infinito blanco, bueno, pues la verdad es que te da también una gran paz, son un poco de las cosas que todos buscamos, ¿no? Polo norte y polo sur, ¿qué diferencias hay así a simple vista en el lugar? A simple vista, lo que es en el terreno, el polo norte geográfico, que es el extremo norte del eje de rotación de la Tierra, está en un océano congelado, la banquisa del océano Ártico, y el polo sur geográfico está en el continente helado de la Antártida, que es un continente que está cubierto con una capa de hielo que llega hasta los 4 kilómetros de espesor. El que se quiera apuntar, ¿cuál es el próximo viaje? Bueno, pues en Groenlandia este verano vamos a hacer una ruta con Inuis en barcos locales, durmiendo en pequeños pueblecitos de pescadores y de cazadores locales, y vamos a ver ballenas, vamos a poder tocar el casquete polar y navegar entre icebergs, incluso bañarnos con trajes térmicos y estancos en icebergs, incluso en alguno planito podemos subirnos y estar de pie. ¿Qué me dices? Es una auténtica aventura, ¿eh? Sí, es una aventura, pero el año pasado, no, perdón, hace dos años, vinieron una familia de italianos que los niños tenían 6 y 10 años. Espera, espera, ¿los niños también? Los niños también, es en verano. No hace tampoco un especialmente frío, el Ártico tiene como dos climas, en invierno y primavera es muy frío, pero en el verano las temperaturas rondan entre los 5 y 20 grados sobre cero. ¿Sobre cero? Sí, es decir, el mar se descongela, se rompen los bloques de hielo, solo quedan los icebergs flotando, la nieve se quita de la tundra y de la costa y solo queda en los casquetes polares y entonces es relativamente asequible, o sea que cualquier persona creo que puede con una ropa adecuada aguantar 5 grados sobre cero. Bueno, y a partir de noviembre, ¿no? Es cuando se ven las ballenas, las auroras boreales... No, las auroras boreales se ven, depende de la latitud en la que uno esté, pero digamos que a finales de agosto... O sea que no hay que esperar al invierno. No hace falta esperar al invierno. En Groenlandia, por ejemplo, pero también en otras zonas del Ártico, en Islandia también, a finales de agosto, primero de septiembre, se ven magníficamente las auroras boreales. Y las ballenas principalmente en el Ártico están en lo que es en el verano, junio, julio, agosto, septiembre también. www.mundoartico.com, la página web en la que podemos encontrar estos viajes que son toda una hazaña para muchos, ¿verdad? Una aventura y además que vamos a ver, lo dicho, paisajes totalmente diferentes a los que estamos acostumbrados, desde luego aquí en las Islas Canarias. ¿Hay algún sitio donde te gustaría ir y todavía no has ido? Bueno, más que sitio en concreto, sí que me gustaría hacer alguna travesía, algún casquete polar que todavía nadie ha hecho. Cuando lo hagas te vienes, ¿cuál? Bueno, prefiero guardármelo, que luego todo se sabe. Pero bueno, digamos que está en el Alto Ártico. Muy bien, José Manuel Naranjo, muchas gracias por haber venido. De nada, encantado. www.mundoartico.com, si se animan, ya saben.